Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver tres opciones que puedes hacer para poder actualizar tu Windows 11. Esto en una PC que no es compatible, por lo tanto no te va a permitir actualizar. Para esto vamos a ver esta primera opción. Vamos a darle en la lupa y aquí vamos a escribir Reye Edit. Entramos al Editor de Registro. Ya aquí nos vamos a dirigir a la siguiente ruta que es Klocal Machine, System, Setup, Most Setup y nos vamos a posicionar sobre de esta carpeta. Damos clic derecho, Nuevo, The Word 22bit y le vamos a colocar el siguiente nombre. Recuerden, eso se los voy a dejar en la descripción de este video. Una vez que ya se creó, vamos a dar doble clic sobre de esta para cambiarle el valor de 0 a 1. Damos en Aceptar. Una vez hecho esto, cerramos el editor del registro y reiniciamos nuestra PC. Ahora vamos a descargar desde la página oficial de Microsoft la ISO de Windows 11 o descargando el asistente de instalación de Windows 11. Simplemente le van a dar en Descargar ahora. Recuerden que ustedes, tanto la ISO como desde el asistente, van a descargarse la versión 22H2. Una vez que ya esté descargada la ISO, simplemente le van a dar doble clic o clic derecho a montar. Doble clic sobre de la aplicación de Setup. Les va a aparecer el instalador de Windows 11, le dan en Siguiente. Va a buscar las actualizaciones. Nos va a aparecer esta ventana para aceptar los términos de la licencia. Nos aparecerán estas tres opciones, ya sea para mantener nuestros archivos, configuraciones y aplicaciones. La segunda opción para conservar solo los archivos personales. Y la tercera opción de Nada. Una vez elegida la opción deseada, le das en Siguiente. Y ahora sí ya va a comenzar con el proceso de la instalación de la misma. Ahora vamos con la segunda opción. Para esto vamos a descargar lo siguiente. Recuerden, el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video. Cuando ya estén en esta página, van a darle clic a este botón verde para que se desplacen las opciones. Y aquí van a darle en Descargar Zip. Ya simplemente nosotros extraemos el contenido. Una vez hecho esto, entramos a la carpeta de Media. Posteriormente a la carpeta de Bypass 11. Vamos a dar clic derecho sobre este script de comandos. Y lo ejecutamos como administrador. Aquí es importante, no muevan absolutamente nada. No presionen ninguna tecla para continuar. Esperen que finalice el conteo de los segundos. Una vez que termine, solita se va a cerrar. Y ahora sí, acudimos a la ISO de Windows 11. Damos doble clic o clic derecho Montar. Entramos a la opción de Setup. Dando doble clic. Y lo mismo, va a comenzar a buscar las actualizaciones. A comprobar el equipo. En este caso ya no nos tiene que indicar absolutamente nada de que no es compatible. Va a aparecer la pantalla en donde debemos de aceptar los términos de la licencia. Elegimos lo que deseamos conservar. Y comenzará ya la actualización. Ahora vamos con la tercera y última opción. Para esto, una vez que ya tengamos igual nuestra imagen ISO de Windows 11. En este caso la versión 22H2. Vamos a entrar ahora a la siguiente página. Recuerden el enlace en la descripción del video. Vamos a descargar Rufus. Actualmente en su versión 3.20. Recuerden que también a través de este programa ustedes pueden descargar la ISO. Simplemente aquí van a elegir la opción de descarga. Posteriormente le dan al botón de descarga. Eligen Windows 11. También ustedes pueden descargar otras versiones de Windows. Pero en este caso sería la de Windows 11. Le damos en Continuar. Vean que ya está disponible también aquí la emisión 22H2. Le damos en Continuar. Dejamos la edición. Continuar. Elegimos nuestro idioma. Continuar. Y la arquitectura pues sería la única de 64. Le damos en Descarga. Elegimos en donde deseamos guardar la ISO. Y por último le damos en Guardar. Aquí ya vamos a esperar a que termine la descarga de Windows 11. Una vez que ya esté descargado. Vean que aquí en Elección de Arranque ya nos aparece la ISO de Windows 11. En dado caso de que ustedes la hayan descargado desde la página oficial de Microsoft. Le van a dar en Seleccionar y buscan su ISO. Acá en Dispositivo van a introducir su USB que esté limpia para poder hacer ahí la creación de la instalación de Windows 11. Todo lo demás lo vamos a dejar tal cual. Le damos en Empezar. Aquí es importante marcar todas estas casillas para poder evitar todos los requisitos que nos piden para poder hacer la instalación del mismo en un equipo que no es compatible. Pero bueno esto es básicamente para hacer una instalación desde cero. Pero nos va a servir también para poder actualizar Windows 11 en una PC que no es compatible. Por lo que vamos a marcar todas estas casillas y le damos en OK para poder crear esta unidad. Una vez que ya esté hecha vamos a abrirla en la PC en la que vamos a actualizar. Vamos a dar doble clic sobre de la aplicación de Setup. Nos va a aparecer aquí el instalador de Windows 11. Le damos en Siguiente. Mismo procedimiento va a buscar las actualizaciones y a comprobar el equipo. Y como ven aquí ya nos pasa inmediatamente a esta ventana para poder aceptar los términos de la licencia. Y en este caso nos aparecen estas mismas tres opciones para elegir lo que deseamos conservar. En este caso específico por algún motivo me apareció desmarcada la primera opción que es para conservar las aplicaciones, los programas que tengas instalados actualmente. Únicamente me están dando estas dos opciones para elegir ya sea conservar los archivos personales o nada. Por lo que si tú eliges conservar los archivos personales sí tendrías que reinstalar los programas. Esto es la única diferencia de las dos opciones anteriores. Ya que con estas tú puedes actualizar conservando tus archivos personales y también los programas y aplicaciones. Pero bueno esta es una opción que también te va a funcionar para poder actualizar tu Windows 11 en una PC que no es compatible. Otra de las cosas importantes a mencionar es de que si tú no descargaste la ISO con las mismas configuraciones es decir el mismo idioma que me están dando estas dos cosas que requieren mi atención. Ya sea que una vez que termine debo de reinstalar el paquete del idioma y volver a agregar algunas de las características opcionales. Ya simplemente en este caso le doy en aceptar en ambas opciones que me aparecen. Y ahora sí ya me está apareciendo esta ventana en donde me indica que ya está todo listo para instalar las actualizaciones. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos y familiares para que llegue a muchas más personas. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.